Hace poquitos días nos llegó la resolución ya aprobada de los fondos para la ejecución de seis cuadras de cordón cuneta para poder cerrar desde la plaza, o sea, desde el centro de la plaza hacia el norte serían seis cuadras con dos badenes y ahí estaríamos solucionando un problema que veníamos de mucho tiempo con el tema de los excesos hídricos encuadraríamos seis cuadras que le daríamos mayor prolijidad sobre todo al sector norte del pueblo nos llegó la resolución así que estamos a la expectativa del dinero nosotros nos manejamos con ese proyecto de una manera importante porque usamos todos los recursos que nos otorga para hacer ese proyecto con el Fondo de Obras Menores y el vecino solamente aporta el 30% financiado o sea, que le daríamos la posibilidad porque ponemos todo el material perdón, toda la mano de obra con personal comunal entonces achicaríamos un montón de costos el año pasado fuimos comprando algo de material que no teníamos por ejemplo los moldes para la ejecución de las cuadras así que, bueno, es una obra importante, necesaria y tenemos un proyecto presentado que se presentó a principios de este año del plan Incluir, que serían 14 cuadras de cordón cuneta ya es una cifra mucho más importante que se desparramaría por distintos lugares del pueblo volcaríamos más cuadras al este y más cuadras al sur y seis cuadras al oeste que estaría como para darle principalmente los problemas que tenemos a veces son los hídricos no de inundación sino de... de desagote de desagüe, exactamente por suerte hace tres años atrás le dimos solución a un problema de muchos años que teníamos que en la esquina de Rivadavia y Belgrano el 70% del agua se concentraba ahí había tres, cuatro casas del barrio Fonavi que tenían problemas con esos excesos y bueno, una obra importante que se hizo de dos cuadras de cordón cuneta con caída al norte y posterior descargo a una cuneta de losa gracias a Dios se pudo solucionar y bueno, y todo esto ayuda por lo menos para tratar de conservar las cuadras de ripio dentro de ese cajón de hormigón y bueno, llevarle un mejor escurrimiento sobre todo al vecino para los que en el caso de excesos hídricos Claro, pensaba, el cordón cuneta ayuda muchísimo a esto que acabas de mencionar a mantener el ripiado y que la comuna no tenga que estar constantemente en estos salteos o en esta compactación o agregando material porque muchas veces se pierde cuando no hay cordón Sí, 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 tal cual, tal cual sí, sí, se erosiona por lo mismo si tenés un año con muchas precipitaciones lógicamente lo ves por más que compactes, que muevas por más que permase el material se erosiona así que bueno, tratando de llevar tratando de concretar esta obra creo que va a ser importantísima para la localidad y ya que hablábamos de obra también también tenemos la resolución de un hermoso proyecto que son 3.900 metros de ripio de camino de ripio que el año pasado nuestra administración presentó al Ministerio de la Producción principalmente al Ministro y a Matías Giorgetti el programa Este Camino de la Ruralidad y bueno, nos llegó hace poquitos días la resolución por una cifra importantísima que son 11.490.000 pesos para la ejecución de 3.890 metros de ripio así que bueno, también es algo muy importante porque esta traza lo que hablamos personalmente el primer proyecto sería estos 3.900 metros y pensando a futuro, el año que viene o un poquito más adelante unir los kilómetros que nos faltan con la rechea piensan el resultado final estar la localidad de Gessler y la rechea con este ripiado con este ripiado eso es lo que pregonamos fue el pedido que le hicimos muchas veces a todos los gobiernos porque no tenemos conexión nosotros pertenecemos al Departamento San Jerónimo nuestra cabecera es Coronda y muchos de los trámites tenemos que ir a hacerlo allá a ver, si bien los días de lluvia se complican pero también descomprimiríamos un montón de lo que es transporte de carga que no pase por la Ruta 80 irían por aquí tenemos docentes que trabajan en la rechea que también se les complica los días de lluvia penitenciarios, policías de nuestro pueblo que tienen que ir a trabajar a Coronda así que bueno, yo creo que es una alternativa y una necesidad importante nosotros hace poquitos meses estuvimos limpiando lo que era el Camino de Oroño porque la idea es ir desde Gessler hasta el Camino Troncal que está a 4.000 metros que sería el primer tramo y después doblar hacia el lado de Oroño y conectar con la Ruta 64 puede ser uno de los proyectos otro puede ser que salga para el norte y comunicaríamos con la Ruta 50S pero bueno, son, te digo, son todas en principio son 3.900, 4.000 metros que ya están adjudicados y para lo que ya va a llegar estos 11 millones de pesos exacto exacto